Marta, vamos a regresar al redil del análisis político y lo que estábamos aquí. Vamos a hablar de todas estas cosas. ¿Cómo ves que ya inician las pre-campañas de los precandidatos o precandidatas, dos precandidatas? Y bueno, pues aún cuando todavía son precandidatas en pre-campañas, pues la verdad es que ya van a agarrar más fuerza. ¿Cómo vas viendo este arranque, Marta Olivia? Claudia. Empiezan las pre-campañas desde hoy hasta el 18 de enero y yo quiero pensar que en este proceso electoral comenzando se centrará en el debate de ideas, en la presentación de propuestas serias, que nos digan a todos los mexicanos cómo le harán las candidatas y el posible candidato de Movimiento Ciudadano, porque bueno, no creo que Eduardo Verás si le alcancen las firmas necesarias, tendría que ser, veía yo, una nota de milenio, creo que algo así como 15 mil por día para que alcance a ser independiente. Sí, sí, sí. En el PRI ANRD por las fuertes luchas internas que hay en el interior y refiero esto, pues la separación un poco escandalosa de Adrián Rubalcaba del PRI, alegando que hubo trampas y traiciones por parte de Alito Moreno, así que este él como alcalde de Coajimalpa. También hay que recordar que la última vez que el PAN postuló una mujer a la candidatura presidencial fue Josefina Vázquez Mota en el 2012, el resultado fue desastroso e influyó en que la campaña de la exsecretaria de Estado fuera de mal en peor. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, me parece que el gran fuerte es Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, quien hoy hace un video, un video donde la chaviza o los más jóvenes, ya no sé en qué generación, ya no milenian, sino alfa y lo demás, están celebrando mucho porque ya amanece a las 7 de la mañana en este video y va a su closet y se pone sus tenis fosfo fosfo. Así que me parece que más que Samuel García va Mariana Rodríguez detrás de ella y que va a captar mucho voto joven, pero voto que no está de acuerdo con Xochitl Galvez y el PRI ANRD. Así que pues vamos a esperar los bailecitos, las canciones de moda, los memes y todo, todo lo que viene con esta campaña electoral. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el arranque de estas pre-campañas de las dos precandidatas y el precandidato? Jorge. Bueno, antes de eso, rápidamente dos acotaciones. Yo entiendo lo que dice Marta Olivia, por eso yo decía, ojalá tuviéramos trenes chinos que van a 350 kilómetros por hora. No los vamos a tener por lo que ella dice, por eso yo dije, ojalá. Segundo, los trenes tienen también una historia importantísima en la lucha sindical de México. Y yo solamente quiero recordar a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa, para que nos demos cuenta de la importancia de los trenes también en el desarrollo de la lucha sindical y de la lucha política en México. Los dos, por cierto, llegaron a ser diputados. Demetrio murió muy rápido y por eso entró Alejandro Encinas y Valentín Campa duró un poco más. Bueno, fuera de los trenes, yo veo, porque hoy varios, entre ellos el señor Héctor Aguilar Camín y el señor Agustín Basave, dicen, bueno, si Xochitl hace su trabajo bien, los switchers, ¿qué son los switchers? Los que cambian muy rápidamente de idea del voto, con ellos puede ganar a fin de la campaña. Porque estos están indecisos y además no están muy de acuerdo con el observador, yo creo que es cierto. Son clasemedieros que además no tienen futuro económico ni de trabajo ni político y son personas muy volátiles, en donde Mariana Rodríguez ahí puede tener una influencia muy importante. Pero lo que no dicen estos dos personajes es que se está desfondando la campaña de Xochitl Gálvez. No solamente porque Adrián Rubalcaba, que presube su noviazgo con Sandra Cuevas, ya se van, sino el hijo de José Murat, Alejandro Murat, dice que ya se va, también del PRI. El PRD, por su parte, dice que va a proponer candidatos suyos porque no le dieron las posiciones que le habían prometido en esta trifecta. Por lo tanto, ya habíamos hablado en el pasado programa que los candidatos del PRD en el Estado de México serán fuera de este frente. Por lo tanto, a las señoras se le están yendo por una razón, por otra o por otra. Y dice Osorio Chong, no, la desbandada va a ser mayor porque, en efecto, a veces la arropa Lito y le da sus llegues, la señora Xochitl, sin darse cuenta. A veces la arropa Marco y no entiende nada. Y bueno, no necesita arroparla Jesús Zambrano porque él necesita arroparse a sí mismo. Entonces, esto está siendo agua, pero tampoco hay que lanzar los cohetes al cielo y decir que el proyecto de la señora Claudia Sheinbaum va viento en popa. Ya vimos que Adán Augusto, ¿dónde está? ¿Con tren o sin tren? Ya vemos que Marcelo Ebrard no se paró a levantarle la mano a Claudia Sheinbaum. Ya vemos que hay broncas. Se dice que hasta su encargado de morena en la Ciudad de México va a salir. Tenía otro, Tomás Pliego, ahora tiene a un señor. Sebastián Ramírez. Sergio Ramírez. Sebastián, Sebastián. Sebastián Ramírez, fíjate, no me acordaba mi nombre, es tan poco visible que lo tiene que sacar porque no ha hecho su chamba. Es decir, también tiene problemas, no los problemas gravísimos de Xochitl Galvez, pero sí problemas. Por lo tanto, yo creo que el conjunto de Xochitl Galvez está en el desastre. Y más con la declaración que reitero hizo hoy, que dijo, bravo por mi ley que ganó. Eso demuestra que se puede derrocar a un gobierno como sea, etcétera, etcétera. Es decir, dice puras tonterías. Fue a una reunión de sacerdotes y le dijeron, ¿usted está a favor del aborto o no? Y tengo que hacer ahí una serie de malabares de palabras para no decir, no, pues yo no estoy en contra del aborto. O sea, hasta voté. Entonces ya no saben qué decir esta señora.